a favor de Ucrania. Gracias Alejandro, muchas gracias. Vamos ahora a un tema que tiene que ver con la República Argentina. A ver Gustavo, hechos policiales. Sí, miren lo que ocurrió en Comodoro Rivadavia con un trapito que estaba limpiando vidrios en la zona de la Ruta 3, que es la Avenida Libertador, en Comodoro Rivadavia. Cuando pasa la Ruta 3 por el centro de Comodoro Rivadavia se llama Avenida Libertador. Y el trapito, que tiene 29 años, parece la imagen que es un nene, es un menor, pero no, es un terrible sinvergüenza que tiene 29 años y que se llama Servian de apellido, Servian, paraguayo, de 29 años, que, alertado por los automovilistas, llamaron a un policía que estaba a una cuadra, el policía va porque había mucho limpia vidrio, pero en una actitud amenazante. Y entonces, ¿qué ocurrió? El objetivo no era limpiar vidrios y no la excusa. Exactamente. Era, a ver, supuestamente gente que tiene necesidades económicas, que van, se acercan a una esquina donde hay un semáforo, los autos se detienen, el tráfico para, y van supuestamente requiriendo la entrega de una suma de dinero a voluntad, pero a veces no es tanto voluntad. Entonces, porque Trapito es el que cuida, supuestamente, es un limpia vidrio, o limpia vidrio, o el que cuida coches. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurrió? Fue, amenazaba a la gente, este personaje, de los Servián, y los automovilistas le avisaron a la policía, mire, está siendo agresivo, están rompiendo autos, pateando autos y no le dan el dinero que ellos requieren. Entonces, ¿qué pasó? El policía, alertado por los automovilistas, fue a esa esquina. Algunos colegas de Servián, del limpia vidrio, huyeron, pero él y un compañero le hicieron frente al policía. Entonces, en ese momento, el limpia vidrio va, le saca el arma a la policía, al efectivo de la Fuerza de Seguridad de Chubut, que estaba enfundada en la cartuchera. Le sacó el arma... Hay que sacarle un arma al policía, que estaba uniformado. Bueno, hablamos primero de mal entrenamiento. Mal entrenamiento. Primero de mala preparación. Cuida más el arma que... Tal cual. Entonces, le saca el arma, que repito, estaba enfundada en la cartuchera, y le apunta a un metro y medio de distancia. Apretó dos veces el gatillo, pero como el arma reglamentaria, una pistola 9 milímetros de Fabricación Nacional... Están trabadas. ...estaba con el seguro puesto, el proyectil no salió. Así que el policía, que se llama Mauricio Silvio Miranda, salvó su vida de milagro. Y porque el agresor no sabía bajar el seguro... Contame, dijiste paraguayo 29 años. 29 años. ¿Por qué no le ponen una estampilla y lo mandan a Paraguay? Y se terminó la historia. Porque primero tiene que haber todo un proceso judicial. Claro, ¿por qué me tengo que bancar? No, lo digo en serio, ¿eh? Le digo, ¿por qué yo me tengo que bancar a los delincuentes nuestros, yo, cualquiera de nosotros, que son paraguayos? Trabajando no está. Seguramente debe recibir planes. ¿Por qué no...? Y encima delinque. Bueno, señor, venga, mire, lo subimos al micro, donde sea, listo, a Paraguay. ¿Se terminó la historia o no se puede? No, no se puede. Legalmente no se puede. No, no se puede. Hubo, durante el gobierno de la administración de Mauricio Macri, hubo una reforma de la ley migratoria, que cuando sos extranjero y no cumplís o violás alguna norma legal argentina, ahí tienen la posibilidad de expulsarte. Pero eso fue derogado durante la actual gestión de Alberto Fernández. Recordá que también había sido derogado, por ejemplo, la compra de las tasers. Bueno, como muchas otras... No, pero ¿sabés qué pasa? Estamos hablando de hechos delictivos, Gus. Estamos hablando de situaciones que estamos hablando ya... No, el extranjero que viene en nuestra Constitución lo explica muy bien, será bienvenido, ¿no? Bienvenido a trabajar, gente de bien, etc. Ahora, un delincuente no tengo por qué bancármelo. Entonces, ya. Bueno, ¿y qué fundamento es el gobierno para sacar eso? Este reclamo se lo tenés que hacer a los representantes de la actual gestión que derogaron esa norma que permitía, como vimos años anteriores, expulsiones express, trámites express de expulsión. Pero el país este no fue migraciones, hicieron todo un circo ahí como que... Eduardo, yo me voy a levantar, perdónenme los productores, yo me voy porque esto fue un circo. Pero no te vas, yo no tengo la culpa, yo no soy migraciones. ¿Sabés por qué me levanto? Porque estoy indignado, estoy indignado con el circo que arman y que les quieren vender a la gente. Pero yo me acuerdo que el llamado Paisa, que los detuvieron por la droga adulterada... Joaquín Aquino, paraguayo. Bueno, y dijeron, señores, fueron, llevaron la camionetita de migraciones... Pero eso es para la... Por eso yo estoy muy enojado. Para mí que soy un gil, para la gilada. Exactamente. ¿Es un perejil el Paisa? ¿Es un perejil el Paisa? No, no, yo estoy hablando de lo que dice Eduardo de... Migraciones que lo mandan a Paraguay otra vez. Esto fue todo humo que se armó desde la dirección de migraciones, porque en realidad, acá les aviso a todos, cuando este gobierno asumió, derogó muchas de las normas que había dictado con respecto a los inmigrantes, que cometen delitos, el gobierno anterior. Entre esas normas estaba el trámite de la expulsión express. Entonces, ¿qué ocurrió con el Paisa? Lo mismo que va a pasar con este señor. Tienen que enfrentar un proceso primero, y recién los pueden expulsar cuando cumplan, eventualmente, si los condenan, la mitad de la pena. Si no, antes no. Bueno, pero por lo menos tenés... Y vos, vos, todo lo que nos están mirando... Una vez que termina el 50% y se va otra vez a Paraguay. Sí, pero mientras tanto lo tenés que esperar. Disculpame que tengo un urgente, disculpame, vemos información urgente. Así te informamos en la mañana de sábado.